hola cómo están bienvenidos a este canal yo ando contigo gracias por darle play al vídeo te invito que te quedes hasta el final en esta ocasión te voy a estar compartiendo unas ideas simple y económica y estaré utilizando estas tapas que son de las latas de cereal también esta tapa que este el envase de suavitel o detergente para lavar estos palitos de madera lo cual lo estuve comprando en una tienda y son muy económicos la idea que quiero hacer con estos materiales es una linterna también voy a estar ocupando este cartón que es fino aquí viene el cereal y las galletas este encaje en color blanco y también esta argolla que es de los aros de cortina con el pedazo de cartón estaré midiendo medio centímetro para estar sacando unas tiras voy a medir muy bien luego formó la línea que es la idea que quiero sacar tiras de cartón de un centímetro aproximadamente y luego de haberla marcado la voy a cortar con una tijera así es como han quedado las tiras de cartón ahora voy a pegar en la tapa que tengo que son de las latas de cereal o las latas de leche voy a pegarla muy bien con silicona caliente en todas las orillas para así formarla y hacerla un poco más grande como pueden ver aquí en la imagen y aquí tengo lista ya las tapas que estuve pegando el cartón miren como lucen ahora voy a pegar el encaje todo el alrededor de la tapa que me quede muy bonito mi trabajo lo voy a hacer delicado para que esta tapa se vea bella y elegante y así el resultado final de nuestra manualidad pues se mire bonito voy a pegarla cuidadosamente en todas las orillas para eso me ayudo de silicona caliente y así es como han quedado las tapas como pueden ver aquí en la imagen le estuve haciendo esta ranura o le estuve cortando la parte del centro de la tapa del envase de suaviter como pueden apreciar aquí en la imagen esto es para estar colocando la argolla que tengo esta argolla se utilizan para colgar las cortinas y lo estaré formando de esta manera introduciré la argolla dentro de la ranura y la pegaré con silicona caliente ya tengo formada parte de lo que será la tapa de la linterna ahora voy a estar pegando de esta manera como pueden ver aquí en la imagen así es que va la tapa de la parte de arriba de la linterna o farol que estoy haciendo con estos materiales así que yo te invito a que te motive, te inspire a realizar estas ideas para que pueda decorar tu casa luego estaré pegando los palos de madera a una distancia de medio centímetro más o menos esto depende del tamaño que tú quieras realizar esta idea y lo estaré colocando con la silicona caliente continuo pegando los palos de madera y en la parte de atrás le estaré dejando un espacio esto es para que la vela pueda entrar fácilmente o pueda entrar con facilidad a nuestro portabela y así es como han quedado miren ya estuve pegando todos los palos de madera ahora voy a proceder a pegar la parte de arriba con la silicona caliente así es como va quedando mi trabajo como pueden ver aquí le estuve dejando la parte no le estuve colocando palos para que pueda entrar la vela con facilidad como le dije anteriormente ahora voy a proceder a pegar la parte de arriba no olvides dejarme tu comentario de que te pareció esta idea ahora en la parte de aquí arriba de la tapa estaré pegando este lazo esto es para tapar cualquier imperfección que pueda haber entre la unión de la tapa y así es como se mira y ahora procedo a pintarla con pintura acrílica blanca y ahora procedo a pintarla con pintura acrílica blanca le estaré dando las capas de pintura que sean necesarias y cubriré toda la superficie con la pintura blanca primero doy una capa luego dejo secar y vuelvo y doy otra capa de pintura cubriendo bien toda la superficie esta es una pintura acrílica en color blanco si tú quieres recrear esta idea tú puedes utilizar los colores que más te gusten y hacerla también a tu gusto y aquí el resultado miren como ya ha quedado mi linterna después de haberla secado si tú gustas puedes dejarlo en color blanco pero yo lo voy a hacer diferente le voy a dar un toque muy rosado estaré pegando esta cinta en color rosa aquí en la parte de arriba sígueme en mis redes sociales sígueme en Instagram, en Facebook búscame como Johanna contigo déjame tu comentario de que te pareció esta idea también estaré pegando esta flor en la parte de abajo esta flor ya la tenía en mi hogar y le voy a estar dando este toque muy elegante y aquí en la parte de arriba de los lados donde estuve pegando el encaje le estuve pegando también esta cinta en color rosa para que no se viera tan pálido y este es el resultado final de la linterna miren que elegante y bonita y así es como luce con la vela de verdad que me gustó esta idea está súper bonita y económica para esta idea estaré utilizando madera lo cual este pedazo que voy a ocupar mide 4 pulgadas de ancho por 4 pulgadas de largo este es un pedazo de madera muy fino como pueden ver aquí en la imagen y la idea que quiero hacer con estos pedazos de madera es una caja lo cual lo estuve viendo en las redes sociales y me gustó mucho y quise recrearla con esta madera que ya tenía en casa también voy a estar utilizando 6 pedazos de madera lo cual mide 9 pulgadas de largo 9 pulgadas y media de largo y una pulgada de ancho estaré ocupando 6 pedazos estaré ocupando 6 piezas de 9 pulgadas de 9 pulgadas y media y también estaré ocupando 3 piezas de 9 pulgadas en la cajita de información te estaré dejando la medida exacta por si gusta hacer esta idea y esta es la idea que quiero hacer con esta caja como pueden ver aquí voy a estarla armando para luego pegarla con pegamento caliente y aquí le voy dando forma a la caja de madera de verdad que le digo estuve mirando estas cajitas en las redes sociales y me gustó mucho el toque final que les da a cualquier decoración de verdad puedes hacerla con cartón si deseas también para esta idea tú puedes utilizar pegamento para madera o cola de evanistería pues queda más resistente con ese pegamento pues queda más resistente Gracias por ver el video 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 Espero sea de mucha utilidad No olvides suscribirte, regalarme un like Y compartir en tus redes sociales Déjame tu comentario Y nos vemos en un próximo video Dios te bendiga Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!